bienvenidos a un nuevo vídeo y si pensaron lo peor en el magazine de américa hoy regresaría supuestamente otra vez a la conducción melissa paredes a lo que sus compañeros reaccionaron de la siguiente manera por aquellas reacciones es evidente que no quieren a melissa de regreso y luego de tanta espera llegaría la hora de presentar a la supuesta melissa en el set sus compañeros quedaron pasmados al ver la similitud que tiene con su ex compañera de trabajo pero luego de tomar un respiro se trataría de jeremy gonzález un joven que realiza contenido para tick tock y hace unos meses se dio a conocer por su parecido con melissa paredes rodrigo entiende yo no voy a volver contigo está obsesionado conmigo a ustedes no se los dije mí pero melissa y todos los comentarios que él decía públicamente que los 12 hacían y las muestras de afecto las muestras de amor que es el chat es cordial es amical pero está en el instagram de ayer hasta el día de ayer hablaban de amor hasta el día de ayer no de amor no hablamos de amor pero es que en no sabemos si melissa regresará o no a la conducción de su antiguo programa pero por lo que vimos hoy sus compañeros no estarían tan contentos de tenerla y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gossip